Esta semana en 90 minutos repasamos la trayectoria de un futbolista que es todo un símbolo para su afición y para todos los amantes del deporte. Juan Carlos Valerón cuelga las botas. Además se cumplen 50 años de un accidente de avión que puso a prueba la valentía de pasajeros y tripulación y el arrojo de unos pescadores que arriesgaron su vida para salvarlos. Valerón, el ídolo tranquilo y Vuelo 261, la memoria sumergida. Este lunes en 90 minutos. Y después, el vuelo que nunca regresó.